Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde. Los invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Secretario de Gobierno anunció que el día domingo en el Coliseo Luz F. Castellanos, sujetos arrojaron un objeto alarmando a los soldados que se encontraban en la guardia. A esta hora el sindicato Sintra-ONEG de la Unión Sindical Obrera-Uso se encuentra en una mesa con acuerdos de la institución con el objetivo de entablar diálogos para las garantías laborales. Continúan los robos por cable. Esta vez la comunidad del barrio Palmira denuncia el mal estado del daño de las redes telefónicas que deja estos hurtos. Un Consejo de Seguridad se llevó a cabo con autoridades departamentales con el objetivo de tomar medidas en el municipio de Cimitarra. Y en los deportes, desde hoy iniciativa T. Alcien, programa para generar hábitos y estilos de vida saludable. Y al cierre, con una reapertura, inició el Centro Integral Edad Feliz en Barranca Bermeja. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Secretario de Gobierno anunció que el día domingo, en el Coliseo Luis F. Castellanos, sus sujetos arrojaron un objeto al mando a soldados que se encontraban en guardia. En el Coliseo Luis F. Castellanos, sujetos arrojaron un objeto que alarmó a los soldados del Ejército Nacional que se encontraban haciendo guardia en el sector. Esto prendió las alarmas de las autoridades por posible explosión en el lugar. Bueno, en horas de la noche del día domingo, se presentó una situación en los alrededores del Coliseo Luis F. Castellanos. Al parecer, un vehículo tipo camioneta doble cabina lanza un artefacto tipo bengala que alertó a la fuerza pública que está custodiando los alrededores en el marco de lo que es la responsabilidad del Ejército Nacional en cuanto al perímetro que rodea a la refinería. Esto pues generó y llamó la atención de los uniformados. Se está validando y verificando entonces a través de cámaras de seguridad la identidad de ese vehículo tipo camioneta para establecer los responsables de ese hecho que no generó situaciones de afectación a la fuerza pública ni consecuencias en cuanto a seguridad en el sector. El artefacto se trataba de una bengala, objeto que fue discusión en la mesa del Consejo de Seguridad direccionado en horas de la mañana de este lunes. Este incidente está en investigación a través de las cámaras de seguridad del sector. Ecopetrol rechaza estas acciones realizadas por terceros en Barranca Bermeja. Se registraron algunas afectaciones al medio ambiente. La estatal petrolera Ecopetrol mediante un comunicado de prensa entregó el reporte de lo sucedido en Campo Las Iria Infantas en jurisdicción de la vereda Campo 25 en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Ecopetrol rechaza el atentado registrado anoche alrededor de las 7 en contra de una de las instalaciones del Campo Las Iria Infantas en jurisdicción de la vereda Campo 25 en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. De acuerdo con la información de las autoridades, un artefacto explosivo fue colocado debajo de una línea de 6 pulgadas que conduce Agua Crudo hacia la estación 7. De acuerdo con la información preliminar, se estableció que en un artefacto explosivo impactó la línea 703 de Agua y Crudo que llega a la estación 7 del Campo Las Iria, afectando suelos y vegetación. De inmediato, Ecopetrol activó el plan de contingencia y se realizó el cierre de válvulas. Este evento no afectó a personas. Ecopetrol hace un llamado para que cesen estos delitos en contra de la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. En la noche del domingo hicieron presencia el personal de la Fuerza Pública, técnicos antiexplosivos y la zona acordonada para realizar una revisión del área. Este lunes se hará una nueva inspección con el personal especializado en rescate de fauna. Y hasta 20 millones de pesos piden de recompensa por buscar a responsables de estos hechos. La Policía Nacional, Ejército y Ministerio Público llevó a cabo un Consejo de Seguridad con el objetivo de tomar medidas frente al atentado sucedido en el corregimiento El Centro. Concluido el Consejo Estrariado de Seguridad convocado por el señor alcalde distrital en atención a los últimos hechos en los que se ha afectado la infraestructura petrolera en el sector conocido como Campo 25 en el corregimiento El Centro. Desde allí se ha dispuesto entonces que a partir de la fecha se activa el puesto de mando unificado de manera diaria. A partir de las 7 de la mañana estaremos las autoridades haciendo el barrido y el balance de lo que ha sido el día inmediatamente anterior. También el compromiso de la Fuerza Pública, Policía Nacional y Ejército Nacional de aumentar su pie de fuerza de manera importante de cara a las fechas que se aproximan en el plan democracia. En ella se establece una recompensa por más de 20 millones de pesos a quienes den con el paradero de las personas que cometieron el atentado en hora de la noche del domingo. Tenemos una apuesta importante desde el distrito, hemos dispuesto de una suma de hasta 20 millones de pesos como recompensa a aquellas personas que nos puedan brindar una información veraz, oportuna y eficaz que nos permita individualizar a los responsables de estos hechos. Ya hay algunas pesquisas importantes, tenemos por supuesto el reforzamiento a través de una nueva unidad motorizada en Barranca, Bermeja. La personera millina Marcela Romo estableció rutas para la comunidad del corregimiento El Centro debido al pánico y zozobra que se vive allí. Y desde la personería se hace una exigencia muy clara a la fiscalía especializada en este caso, el de la estructura de apoyo y a la fuerza pública, pues los barranqueños ya de alguna manera nos estamos preocupando, obviamente estamos muy preocupados, pero estamos preocupados también por la falta de avances investigativos, de capturas, de conocer quiénes son los responsables, los autores de estos hechos que nos están robando nuestra paz, nuestra tranquilidad. Ante esto, las autoridades realizan un consejo de seguridad diario para evaluar cada día la situación que se presenta en Barranca, Bermeja y así evitar una tragedia peor. En el municipio de Cimitarra, Santander, una riña dejó varios heridos en vía principal y el alcalde de esa municipalidad se pronunció al respecto. En el municipio de Cimitarra, en el sector de la zona de Tolerancia, la Policía Nacional recibió una llamada telefónica al contacto del cuadrante para atender una riña de gran manitud. Al intervenir los policías para intentar calmar los ánimos y mediar la situación, estas personas arremetieron contra los uniformados utilizando armas cortofunzante, armas de fuego y objetos contundentes. Queremos anunciarles los hechos ocurridos lamentablemente la mañana de hoy en el municipio de Cimitarra, más exactamente en la avenida de La Paz, donde lamentablemente ocurrieron unos hechos de gravedad, donde resultaron heridos seis personas con arma de fuego y una persona con arma blanca y posteriormente en el hospital sucedió también otro hecho lamentable, donde es herida una persona con arma blanca y tenemos un balance total de ocho personas heridas, seis con arma de fuego, dos con arma blanca, en los cuales se encuentra un menor de edad también que está dentro de los heridos. Fueron trasladados hacia el hospital de Barranca tres personas de gravedad, las cuales ya arribaron a Barranca Bermeja y estamos a la espera del parte médico y también dentro de los hechos hubieron heridos de personal de la fuerza pública, del cual fue el capitán, fue herido con armas contundentes en la cabeza y en partes del cuerpo. Según el alcalde de Cimitarra, fueron ocho de los ciudadanos heridos en enfrentamientos con la policía, seis con armas de fuego y dos con arma blanca. Tres personas fueron remitidas a hospitales de Barranco Bermeja por la gravedad de las heridas. Acto lamentable por personas desadaptadas del municipio de Cimitarra, en el cual nos ha obligado a tomar unas medidas correctivas inmediatas. Se ha declarado el toque de queda a partir de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día de hoy, mientras las autoridades corren con las investigaciones y para poder hacer el desclarecimiento total de los hechos. Lamentablemente, todo esto deja mal parado al municipio de Cimitarra, donde evidencia la poca intolerancia y la necesidad de llegar con los programas sociales para mejorar la calidad de vida en Cimitarra. Por los hechos ocurridos el fin de semana, la localidad santandereana se encuentra bajo toque de queda en el municipio de Cimitarra. Autoridades del ejército y la policía patrullan las calles de este sector garantizando la vida e integridad de las personas. Un consejo de seguridad fue realizado con autoridades departamentales con el objetivo de tomar medidas en el municipio de Cimitarra. Hemos terminado un consejo extraordinario de seguridad departamental, donde todas las autoridades han participado y hemos acordado seguir con nuestra labor de policía en este municipio, atendiendo todos los requerimientos de convivencia y seguridad ciudadana. Este consejo de seguridad nos permitió estrechar los lazos entre la administración y las autoridades correspondientes. Esto nos va a llevar a que vamos a continuar realizando todas las actividades necesarias para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en nuestro municipio. Establecer que ya la alcaldía municipal tomó medidas como un decreto de toque de queda y ley seca para esta noche, en donde ya fue notificada la ciudadanía. También la personería tiene unos compromisos de hablar con las personas que tuvieron participación en esta riña para de esta manera evitar posibles retaliaciones. De este consejo de seguridad podemos concluir que se adquirieron compromisos por parte de la fuerza pública, policía y ejército para realizar también acercamientos con la comunidad para que podamos establecer con la misma comunidad vínculos en donde trabajemos la tolerancia, que es el principal flagelo que está azotando a esta región. En Cron encontrarás experiencia en la página www.cron.com.co Y continúan los robos por cable. Esta vez la comunidad del barrio Palmira denuncia el malestar del daño de las redes telefónicas. La comunidad continúa denunciando el robo de cableados en el barrio Palmira. En las cámaras de seguridad se muestra como un sujeto con habilidad trata de saltar para alcanzar uno de los cables de la línea telefónica. En ella trata de jalar su objetivo con el fin de poder coger algunos metros de cable y después cortarlo. La ciudadanía asegura que no es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones que afectan las redes telefónicas del barrio Palmira, que hacen uso de ella. Piden las autoridades mayor presencia en el lugar. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Precios locos en los autoservicios La Quinta, por mercado familiar mayor o igual a 100 mil pesos, que incluya un detergente Fab, puro, lavomatic o 3D, de 2 o 4 kilos, más una salsa fruco, lleva un aceite Diana por 3 mil mililitros, por tan solo 19 mil 980 pesos. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15 por ciento, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al parque Las Palomas, Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. Kit Escolar Cafaba, desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a once grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde en jornada continua. En el corregimiento El Centro en la Agencia de Empleo, vereda Pueblo Regado de siete de la mañana a once y treinta y de una a cuatro de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Por mercado familiar mayor o igual a 100 mil pesos, que incluya un detergente Fab, puro, lavomatic o 3D, de dos o cuatro kilos, más una salsa fruco, lleva un aceite diana por 3 mil mililitros, por tan solo 19 mil 980 pesos. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Gracias por continuar con nosotros. En un 38% de avance va la obra de la calle Centenario de Barranca Bermeja. A la fecha, el avance de la obra de la calle Centenario, ubicada en la calle 50, es de 38%. En ella se ejecuta labores de poda y arborización, demolición de andenes, instalación de losetas y algunas con colores representativos de la ciudad. Otras con grabados que hacen homenaje al sol y al agua. A la calle Centenario le estamos dando forma con la realización de obras de talas de un árbol de la especie de guayacán, que por problemas pitosanitarios es un riesgo para la comunidad del sector. También en toda la calle Centenario estamos dando continuidad a la demolición de andenes e instalación de losetas. También continuamos con la instalación de equipamiento urbano, instalación de bancas, paradero de buses y señalización horizontal y vertical. Continuamos construyendo la calle Centenario para cambiarle la vida a los barranqueños en los 100 años de la Barranca Bermeja que lo tiene todo. Yo pienso que porque la gente puede circular mejor, tiene más espacio para circular y entonces pueden circular y así los negocios van beneficiando. Estas son algunas de las labores que el contratista ya ha realizado y continúa ejecutando en este importante corredor vial. y peatonal que se convertirá en una verdadera zona comercial activa las 24 horas del día, 37 días de la semana. A continuación conozca el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 13 de febrero se reportó el fallecimiento de una persona de un hombre de 86 años de edad a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 40 casos positivos en 14 mujeres y 26 hombres para completar un total de 832 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. En unidades de cuidado intensivo se encuentran 19 personas, en los centros de salud 18 y en casa 795 personas aliviándose. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo en las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com La periodista Ivor Martínez tiene todos los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com En Barranca Bermeja lo más leído es un nuevo atentado terrorista que se presentó a la infraestructura petrolera. Esto ocurrió la noche de ayer en el campo 25 del corregimiento El Centro, vía en la vereda Tenerife cuando una fuerte explosión generó preocupación en la comunidad y se presentó un derrame de crudo. Continúa el descuento de los impuestos a los vehículos, así lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda en Santander. Es por esto que los propietarios tendrán descuentos hasta el día 31 de marzo, para que puedan acogerse a todos los beneficios. A nivel nacional es noticia que falleció el actor Fabio Restrepo a sus 62 años, esto debido a complicaciones por COVID-19. Él se encontraba en una UCI en la ciudad de Medellín, donde había ingresado anteriormente. Su hijo Andrés Restrepo ya había fallecido por afectaciones relacionadas con este virus el pasado 24 de enero. Esta y otras noticias pueden encontrarlos a través de nuestra página web www.enlacetelevisión para que esté más informado. Es momento de irnos a una nueva pausa, ya regresamos con más información. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Por mercado familiar mayor o igual a 100 mil pesos, que incluya un detergente Fab, puro, lavomatic o 3D, de 2 o 4 kilos, más una salsa fruco, lleva un aceite diana por 3 mil mililitros, por tan solo 19 mil 980 pesos. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. No te pierdas Cuando el río suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Men. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. Y en Información Deportiva desde hoy inicia Actívate al CIE en programa para generar hábitos y estilos de vida saludables. Queremos invitar a todos los barranqueños para que participen e inicien su programa de entrenamiento, de acondicionamiento en nuestro principal programa que es Actividad Física Funcional y Musicalizada. Tendremos doble horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Principalmente estaremos en Actívate al CIE en nuestro estadio Daniel Villa Zapata donde tendremos clases principales a partir de las 7 de la noche. También en nuestros puntos referentes que son en Polideportivas y Parques para que participen, para que lleguen, para que ustedes y la comunidad nos envíen su solicitud y estaremos allá con ustedes. Así que INDERBA 2022 vamos a entrenar, vamos a recrearnos y vamos a mejorar nuestra condición física para que todos estemos bien. Nuestro principal programa se va a llamar el Club de la Salud, donde vamos a involucrar personas que sean constantes, que sean muy juiciosas, para que tengan un servicio y un seguimiento especial. Si ustedes quieren participar del Club de la Salud, esperen nuestras inscripciones, participen y estaremos en todos los puntos y en Actívate al CIE en el estadio para que se inscriban. También participen de las clases principales y grupales, como lo había mencionado, como defensa personal, como rumba, como yoga. También vamos a prestar el servicio para adulto mayor, para madres gestantes, para niños y bueno, para toda la población general que estén con nosotros este 2022. Con éxito se llevó a cabo el primer encuentro entre INDERBA y los representantes de clubes. En el auditorio del Estadio Daniel Villa Zapata, dirigentes, representantes, directores técnicos de los clubes de fútbol de la rama masculina y femenina del distrito y el INDERBA, sostuvieron un primer encuentro para dar a conocer el plan de acción en este 2022. La reunión me parece que ha sido todo un éxito. Le hemos expresado qué quiere el instituto con los clubes, en este caso de fútbol, porque hemos venido haciendo reuniones con las diferentes disciplinas. Hoy tocó con la disciplina del fútbol. Les comentamos qué quiere el instituto, a dónde queremos llegar en cuanto al apoyo con ellos. Los hemos escuchado, queremos conocer de parte de ellos las necesidades, con el tema de apoyos, con el tema de escenarios, con todas las actividades que ellos realizan para poder construir una política verdaderamente del deporte. De igual manera, los clubes dieron a conocer sus puntos de vista, necesidades, sugerencias, solicitudes a corto, mediano y largo plazo para articular con el Ete Deportivo Distrital el cronograma de las actividades deportivas del presente año. La verdad, ya nos hacía falta que nos brindaran este espacio para poder nosotros exponer nuestro punto de vista y también para escuchar qué es lo que tiene el instituto con respecto a los proyectos que tienen para este nuevo año y de aquí en adelante. Con respecto a temas de inversión, a temas de apoyo para los clubes deportivos, no solamente se está hablando del tema de fútbol, sino también se han mencionado otras ramas deportivas también. Este es positivo, ya que es un espacio para nosotros exponer todas nuestras inquietudes, solicitudes y todas las necesidades, ya que este sector del deporte ha sido maltratado, ha sido abandonado. En esa oportunidad vemos con buenos ojos que el INDER, iniciamos por la redundancia como por el principio, de organizar la casa primeramente, escuchar los clubes y las propuestas para empezar a intervenir los sectores más necesitados. En dos sesiones se cumplió este primer encuentro. Cabe destacar que el INDERBA está desarrollando esta serie de reuniones con cada una de las disciplinas deportivas. En otras noticias, el Centro Integral Edad Feliz realizó la reapertura de su sede en Barranca Bermeja después de cuatro años con sus puertas cerradas. El Club Activo 2030 de Barranca Bermeja hace una alianza con la alcaldía municipal, donde los más beneficiados son los niños de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Somos jóvenes que prestamos un servicio social a las comunidades menos favorecidas de Barranca Bermeja. Y con esta alianza podemos recibir a miles y miles de niños y prestarles un servicio profesional desde todos los ámbitos para sembrar esa semilla de esperanza en nuestros niños y hacer de esto un mundo mejor. Realmente es algo valioso, es un acto sin precedentes que se logra después de mucho tiempo, después de muchas gestiones. Y la casa estaba en un estado de abandono que realmente nos dolía como asociación, inclusive como organización. Porque como les contábamos, nosotros somos una organización a nivel internacional y cada uno de nuestros proyectos nos duelen. Hoy los barranqueños se deben sentir muy orgullosos de esta administración. Realmente es algo que va a apoyar no solo a este sector, sino a todo Barranca Bermeja. Poder tener nuestros niños en un mejor ámbito, poderles ofrecer mejores oportunidades para que salgan adelante, para que encuentren nuevos caminos. Es algo valioso. Muchísimas gracias al alcalde distrital, Alfonso El Hach, por toda su labor, por todo su compromiso con la parte social en Barranca Bermeja. Y exclusivamente por darnos el apoyo a Activo 2030 Internacional y ayudarnos con todo lo que significa Edad Feliz Activo 2030. De esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa de las seis en punto de la tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.